Pero a ver, voy a contraatacar. Tengo uno que es uno de los peores títulos que se han hecho en español, en España, para ser específico. La jungla de cristal. Bruce Willis en la jungla de cristal y Alan Rickman. Ya saben qué película es, ¿verdad? Es duro de matar, ¿no? Die Hard. Ya, pero usted es una traducción literal. Pero no, y hay algo peor, que es la jungla 2 y la jungla 3. Claro, claro, claro. Es todo un mito. ¿Es depredador o no es depredador? Es un todo un mito del género. La jungla de cristal no se lo puede llamar de otra manera esa película. No, 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 no. Tu no de matar es, no sé, la matas, nunca lo he dicho, es un título que matas a la película. Pero la jungla de cristal, o sea, es una jungla de cristal, una jungla de la ciudad. Esa le critico, yo creo que muchas veces la van a criticar. Entiendo que puede ser una traducción nefasta, pero yo no creo que no es tan nefasta, ¿no? Bueno. No cae en términos, en lugares comunes. La jungla de cristal, pues no deja ser bonito, ¿no? Un título. La jungla 2, la jungla 3... Claro. Cada uno tiene su jungla, ¿no? La jungla de la selva y la de la ciudad. Ajá. Olvídate de mí. Uff, es un clásico. ¿Qué es eso? No, ahí ya no puedo decir nada. O sea, Olvídate de mí creo que es un título atroz, que se entiende por la película. Sí, pero hay que explicarle a los cinéfilos comunes y corrientes, ¿qué es esto? ¿Qué es Olvídate de mí? Olvídate de mí, es una película de Michel Gondry, que hace ya más de 10 años... Eterno, resglandor, lunamites en recuerdos. Que esa es la traducción literal de inglés, ¿no? Que es eternal... ¿cómo es? Eternal Sunshine of Disposed of Disposed of Man. Bueno, que es la traducción literal. Oye, que tampoco os habéis roto la cabeza de ir poniéndole el nombre. No, no, yo no le pido eso de los traductores. Ya, no, no. Pero es que ahí hay un problema, porque es un título muy largo, ¿ok? Es un título muy largo y muy poético, que es una decisión del director, ¿ok? Entonces, traducirlo en otros países, yo creo que habría que traducirlo. No como Olvídate de mí, de loco. Olvídate de mí, me parece una película, no sé, una comedia ligera... No sé, que no tiene ningún tipo de fundamento, Olvídate de mí, eso. Bastante... Sí, le digo que es horrible, es horrible. Pero la traducción tan literal en el Panamérica se queda corta. Voy a hablar de una película de culto, del cine Gore, que ustedes, amigos de España, le han puesto Tu madre se ha comido a mi perro. Eso es otro clásico. Sí. Pero, ojo, se conoce como tu madre se ha comido a mi perro. En inglés es Braindead. Braindead de Peter Jackson. Pero también se habla mucho de Braindead. Yo hablo más de Braindead. Yo digo Braindead siempre, o como Backpaste, ¿ok? Que es Malgusto. Malgusto. Pero bueno, ahí sí que tienen... Malgusto es el que tuvieron con el título de Braindead. Sí. O sea, es muy gracioso. Intentan un poco reflejar todo ese mundo... Son muy poéticos los amigos españoles en sus cambios. Sí. No sé hasta qué punto rivalizan con la poesía de la cabra, pero bueno... Pero que sí quede claro que se conoce también mucho como Braindead. Se habla mucho como Braindead, ¿no? Bueno, tu turno, Carlos. Mi turno, hombre. Yo tengo otro también que creo que a mí me sorprende mucho, que es... Vamos a empezar con el título de Inmanoamérica. Que es El extraño mundo de Jack, ¿no? Que es otro clásico de la animación. Claro. Que bueno... Mucho sin animación, ¿verdad? Sí, mucho sin animación. Bueno, ahí he tenido ciertas licencias, ¿no? A ver esto lo que os daba. Pero... El extraño mundo de Jack, que es en inglés de... ¿Cómo es? The Nightmare Before Christmas. Exactamente. The Nightmare Before Christmas, que es pesadilla antes de Navidad. ¿Penudo? Lo literal. Sí, lo literal. Pero es que ahí sí que lo literal es... La película tiene que ser así. No puede ser El extraño mundo de Jack, ¿no? ¿Qué mundo tiene Jack? O sea, vive solo. O sea... No sé cuántos padres iban a llevar a sus niños en una película que yo le llamaba Pesadilla antes de Navidad, ¿no? Entonces aquí no podemos permitir ese tipo de traumas infantiles si le ponemos de frente... El extraño mundo de Jack. El extraño mundo de Jack. Ya, una excusa barata, pero... Lo puedo entender. A todo gas. No sé si. A todo gas. A todo gas. A todo gas. Rápidos y curiosos. Puedes ponerle uno, dos, tres, cuatro, lo que quieras. Pero es Rápidos y Furiosos. Pero... A todo gas. O sea... No sé. Bueno, te está vendiendo, te está vendiendo. O sea, Rápidos y Furiosos, no sé. Te parece una película demasiado seria para lo que es ese tipo de película. Ah, o sea... A todo gas. Yo creo que no. Es una licencia. Yo creo que... Te estoy vendiendo... Algo como también muy comible, ¿no? Que no se le den. Sí, sí, sí. Pura combustión te estoy vendiendo. Ok. Yo tengo una que quizás es mi favorita, que es la Salchicha Peleona. La Salchicha Peleona. Y clásico también, moderno. Ok. Totalmente moderno, ¿no? Salchicha Peleona. Pero, ¿cómo es su nombre? Aquí respetamos mucho a Chris Farley. No nos metemos con grandes comediantes y respetamos sus títulos. Y es simplemente un niño y me lo elegís. Nada más. Entonces, jamás ofenderíamos a así amándole una salchicha. Y luego, bueno, hay otra, para ir terminando. Que yo creo que no acierta ninguno de los dos casos. Ok. Que es The We Be Blood. The We Be Blood. De Port Thomas Anderson, ¿no? Sí. Que es petróleo sangriento acá. Que yo cuando lo vi dije, madre de mía, de mi vida. Digo, ¿qué está pasando acá? ¿A qué país me he venido a meterlo? Petróleo sangriento. Bien fuerte el título. En España es pozo de ambición. No deja de ser un poquito más poético, ¿ok? Pero ninguno de los dos, claro. Ninguno de los dos aciérralan. Aciérralan. Porque es como sangrarán, ¿no? De We Be Blood es... Habrá sangre, ¿no? Habrá sangre, ¿no? Habrá sangre que es una producción, para entender yo creo un poco lo de Pozos por un lado y Petróleo por otro, porque el título original del libro, en el que está basada la película, es Oil, ¿no? El Petróleo. Por ahí puede ser la idea de Petróleo sangriento. Pero podría ser muy fácil de haberlo llamado Petróleo. Y la última con la que cerramos, repaso por la historia de la infamia, es Victory. Victory. Un clásico de John Huston. Totalmente. Un clásico. Un clásico. Un recogedor. Un recogedor. Un recogedor. Un recogedor. Un recogedor. Un clásico. Un clásico de la historia, en otras ocasiones en la vida de América y otras en España, en la luz literal aquí no. Aquí es Evasión y Victoria o Escargar y Victoria, ¿no? Bueno... Y bueno, les recomendamos que sigan escribiéndonos sus comentarios de otros títulos masacres que han hecho... Queremos seguir ampliando nuestra lista de horrores y con la ayuda de ustedes seguramente llegaremos a muchos más. Así que dejen sus comentarios aquí abajo. Los títulos más poéticos en español, por favor. Y en Latinoamérica, Carmen. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Chao. Gracias. Carlos, ¿por qué me has detenido? Ya habíamos terminado de grabar. Mira, hay un título que no podemos echar en tierra y hay que decirlo. Una traducción nefasta, en este caso, en Latinoamérica. Bueno, dilo. La Patrulla Infernal. Sí. ¿Qué película es esa, por favor? Esa es Senderos de Gloria. Claro, te cuesta tanto incluso pensar la traducción porque no tiene nada que ver. ¿Cómo se puede llamar Senderos de Gloria La Patrulla Infernal? Terrible, ¿no? Me parece una falta de respeto. Yo creo que había que decirlo y no quiero seguir hablando porque me indignan. Pero no es nada personal. No, 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 no es nada personal pero prefiero irme. Te lo digo nada más y que la gente sepa que ese título no puede ser. ¿Cómo? ¿No puede ser así? No, no, sí, sí, lo siento pero no tengo idea. ¿En serio? ¿Cómo te vas a ir? No, olvídate de mí, olvídate de mí como la película, olvídate de mí. Oye, pero todavía, yo te quería hablar de Le llaman Body o no sé qué, qué horror le han puesto en España. Bueno, 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 vamos a seguir hablando. Gracias. 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 Gracias.